El día de hoy aprenderemos cómo un foco puede aprender a sumar, aunque ustedes no lo crean. Yo soy Omar Quintero. El contenido de este pequeño tutorial, primero que nada, es revisar la electrónica necesaria. Segundo, es revisar los sistemas numéricos, tanto el decimal como el binario. Y el tercero es el armado del circuito en donde integraremos todos estos conceptos. La electrónica necesaria. En este caso el elemento fundamental de la electrónica es el transistor. El transistor permite el flujo de corriente de una entrada A a una entrada B, cuando una entrada C está activa. Es lo único que hacen, es como un simple switch de un foco. Posteriormente, con transistores, nosotros podemos crear compuertas lógicas. En este caso tenemos la compuerta ANT, que está hecha por dos transistores y una señal con dos entradas. La señal estará en alto solamente si las dos entradas están encendidas. También tenemos la compuerta NOT, que niega la señal de entrada. En este caso si es uno, va a salir un cero o apagado. Y finalmente tenemos la compuerta OR, que está hecha igual por dos transistores. Y la señal ser en alto, si uno de los dos está prendido. Bueno, al igual como las compuertas AND, OR y NOT, también tenemos más compuertas, como la NAND, la NOR, la EXOR y la EXNOR. En este caso, el comportamiento de las compuertas está descrito por una tabla. En este caso, la comporta AND, como lo dijimos, solamente va a ser encendido si las dos señales están encendidas. Y así con cada una se especifica el comportamiento. Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos varias entradas y queremos especificar un circuito que nos dé cierta salida? No podemos utilizar solamente una compuerta, ya que existen millones de posibilidades. Para eso tenemos la creación de circuitos, que dadas ciertas entradas, te puede generar una salida a partir de distintos elementos. Por ejemplo, aquí tenemos un OR, un AND, otro AND, un OR, de las distintas variables. Por lo tanto, nuestra señal, en este caso, esta va a ser nuestra señal generada, va a estar en apagado, en apagado, en apagado y en encendido. En apagado, en encendido, en encendido y en encendido, dependiendo de cómo se comporten nuestras entradas. Por ejemplo, en este caso, si A está encendida, B está encendida, C está encendida, nuestra ecuación nos arrojará un encendido. En este caso, nosotros creamos una ecuación para el circuito que nosotros queremos crear. Bueno, una vez esto, vamos a ver los sistemas numéricos. Recordemos nuestro sistema decimal y su representación. En este caso, tenemos el número 45138. ¿Qué quiere decir esto? El número 8 van a ser las unidades. Como lo decimos aquí, va a valer 1. El número 3 va a valer 10, ya que está en la segunda posición y va a ser 10 a la 1. El tercero va a valer 100, porque es 10 a la 2. Y así sucesivamente, con 10 a la 3, va a valer 1000. Y en este caso, 1000 por 5 nos va a dar 5000. Igual aquí, 10 a la 4 va a valer 10,000. 10,000 por 4 va a valer 40,000. Y al final, nosotros sumamos todas las equivalencias y nos va a dar 45138. Dependiendo de la posición en donde se encuentre el número, nos va a arrojar un distinto valor. Lo mismo sucede con el sistema binario. Solamente que en lugar de ser de 10 en 10, lo vamos a hacer de 2 en 2. En este caso, como el sistema es binario, solamente se pueden representar dos dígitos, que es el 0 y el 1, o apagado y encendido. En este caso, la posición 1 va a valer 1, porque es 2 a la 0. La posición 2, 2 a la 1. Y así sucesivamente, con 4, 8 y 16. En este caso, nosotros tenemos el número 11011 en sistema binario. Por lo que este 1 va a valer 1. Este 1 va a valer 2. Este es 0, va a valer 0, porque 0 por el valor que sea, da 0. Posteriormente, tenemos otro 1 que de acuerdo a su posición va a valer 8. Y el último que va a valer 16. En este caso, vamos a sumar, como lo hicimos en el sistema decimal, los subresultados. Y nos da que es igual a 27. El número 11011 va a ser igual a 27 en decimal. Bueno, una vez la representación del sistema binario y decimal, vamos a recordar cómo se suma. En este caso, tenemos el número 45138, que lo vamos a sumar con el número 3472. En este caso, sumamos 8 más 2, y nos va a dar 10. Como 10 no lo podemos representar aquí, ya que no existe un dígito 10 en el sistema decimal, ponemos el 0 y llevamos 1. Posteriormente, seguimos sumando. 7 más 3 más 1, nos va a dar 11. Con 11, ponemos el 1 y llevamos 1. Y así sucesivamente, aquí tenemos un 4, 5, 6. 6, un 5 y 3 nos da un 8, y un 4 y 0 nos va a dar un 4. Por lo tanto, nuestro resultado va a ser este, 48610. En sistema binario sucede exactamente lo mismo. Solamente que aquí como tenemos dos dígitos, el 0 y el 1, no vamos a poder representar el 2. Anteriormente, no podíamos representar el 10, porque era sistema decimal. Aquí el sistema binario, y no podemos representar del 2 en adelante. Por lo que en este caso, tenemos el número 11011, que lo vamos a sumar con el 101. En este caso, tenemos 1 más 1, 2. Pero como no podemos representar el 2, habíamos quedado, ponemos un 1 y un 0. ¿Por qué un 1 y un 0? En el anterior resultado, aquí, aquí y aquí, teníamos un 11, y le restábamos 10, ya que 10 era nuestra base, y nos daba un 1. Y llevábamos 1, lo mismo sucede aquí, tenemos un 2, y como 2 no se puede representar, le restamos nuestra base y nos da 0. Por lo tanto, ponemos 0 y llevamos 1. 1 más 0 más 0, nos va a dar 1, 0 más 1, nos va a dar 1, 1 más 0, nos va a dar 1. Por lo tanto, el resultado sería 11110, que en sistema decimal representaría un 30, y es la suma de 25 más 5. Bueno, una vez especificado cómo se suma en binario, debemos de pensar en un circuito que nos pueda hacer una suma binaria. En este caso, implementaremos un circuito combinacional que nos dé los resultados que esperamos. Pero, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos a armar un circuito que sume. Un foco va a sumar. En este caso, nosotros vamos a crear un dispositivo que suma sólo un dígito. Si sumamos sólo un dígito, sólo un dígito, vamos a poderlos poner en secuencia para sumar varios dígitos. En este caso, para hacer un circuito que sólo sume un dígito, debemos de tomar en cuenta el dígito del número A. El dígito del número B, obviamente también, ¿no? El acarreo anterior, como lo vimos aquí en esta suma. En esta suma, nosotros sumamos un dígito. Debemos de tomar en cuenta el acarreo anterior. Obviamente, el resultado, que como lo veíamos aquí, sería este el resultado. Y, finalmente, el acarreo generado. El acarreo que se va a generar hacia el siguiente dígito. Y, ¿cómo podemos especificar este circuito? Este circuito es mejor conocido como un full ladder. Y, bueno, en este caso, nosotros en nuestro circuito tenemos una, dos y tres entradas. Y tenemos una y dos salidas. Por lo que nosotros vamos a generar dos circuitos. Para la salida 1, que es el resultado. Y para la salida 2, que es el acarreo. Que, dependiendo de cómo se comporten nuestras variables, nos va a dar un resultado. Y, dependiendo de cómo se comporten nuestras variables, nos va a dar otro resultado. Por ejemplo, A es el dígito A, B es el dígito B, y C es el acarreo anterior. Y, en este caso, nos va a dar el resultado de la suma. 0 más 0 más 1 en carreo, nos va a dar 0. 0 más 0 más 1, nos va a dar 1. 0 más 1 más 0, nos va a dar 1. Este es interesante, ya que 0 más 1 más 1, nos daría 2. Pero, como no se puede representar el 2, nos daría 0. Y, lo mismo sucede con el acarreo. Nosotros especificamos un circuito, para generar la salida que deseamos. En este caso, solamente vamos a llevar acarreo, cuando el resultado sea mayor o igual a 2. En este caso, aquí tenemos un acarreo. Aquí también tenemos 2, tenemos un acarreo. Y aquí igual tenemos 2, tenemos un acarreo. Y si sumamos 3, pues también tenemos un acarreo, ya que no se puede representar el 3 en binario. Bueno. Finalmente, especificado este circuito Full Ladder, armamos el circuito. Este circuito va a tener diferentes Full Ladders conectados entre sí, en donde va a tomar los dígitos del dígito A y del dígito B. En este caso, en el primer Full Ladder, va a ir conectado el primer dígito de B y el primer dígito de A. Y nos va a dar el primer dígito de resultado. Y el acarreo generado va a ir hacia el siguiente Full Ladder, para que este a su vez se lo dé al siguiente, al siguiente y al siguiente. Y nos pueda dar los resultados que nosotros queremos. Bueno. En este caso, sumamos nosotros un 5 y un 1, 2, 4, 8, 16. 16 y 8 son 24 y un 25. Y nos da un 30. Que es como el ejemplo que lo teníamos anteriormente especificado. Y bueno, así es como un simple switch o transistor o un foco puede sumar. Gracias. Suscríbanse a mi canal, no lo olviden, para ver más videos. Hasta la próxima.